Miren, buenas noches. Para toda mi gente, yo soy bombeña cantante. Salí de la escuela de Rubi Pérez, año 1995, que nos vamos a hacer este amor extraño con Dios importante. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Vamos a hacer algo Rubi, tú y yo vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer amor extraño, tú y yo, tú y yo. Tú y yo. Alfredo, otro validejo tocando el orquesto de Rubi Pérez, Alfredo. Alfredo Calmona, allá atrás. Mario, ven Mario, ven para acá Mario. Mario, ven para que toque amor extraño. Mario, ven. Ven a tocar Mario, ven. No, él no se llama Mario, él se llama Indiro. Indiro, ven. Mira, está sordo de un oído ahora. ¿Y qué fue lo que le pasó? Nos fuimos, nos fuimos. José Antonio, un borracho. Te apoderó un borracho de la tarima. ¡Ay, no te borraste! ¡La mera, la mera! ¡La mera! ¡La mera! Problemáticos como tú Como yo Desde el día que me dejó La ventura de los monstruos La locura de los matrimonios Hombre de los ilusinos y jamás duda Te lo escribí, pero Porque ya Si me dejó La ventura de los monstruos Te hacen chiquito Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuantas bailas Hipotetías Para decidir Las auténticas Con amores Que sólo a nuestra edad Se confunde En nuestro sentido Que sólo a nuestra edad Que sólo a nuestra edad Que sólo a nuestra edad Se aceleró Otra vez Ya sabía que no llegaría, nunca me tengo que meter, me lo ganaron los dos y yo, casi le voy. ¡Adiós! 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 Son amores que se ven y lejos, prisioneros, son de mi ser tan extraños que vive en el año, yo sé si te bailamos como placer. Ya sabía que no llegaría, nunca me tengo que meter, me lo ganaron los dos y yo, casi le voy. ¡Adiós! 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 ¡Es como vale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!